Buenas tardes a todos, buenas tardes. 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 esos serán ustedes los que tengan que presentar el tema, si no, no vamos a avanzar. Listo, profesor, mi compañero me menciona que ya entró. Ok, ya pueden empezar entonces. Buenas tardes, Juan Pablo. Disculpen que estoy con nombre ajeno. Ah, hola, hola, ¿cómo estás? Ya listo, señorita, empiecen. Pueden verlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Profesor, mi compañero dice que está en la sala de espera. No sé si... Su laptop está muy lento, se está actualizando, por eso no ha podido entrar. Majito, Majito empieza. Listo. Buenas tardes, profesor Víctor Barrena, y buenas tardes, profesor Ronaldo Montenegro, y compañeros en general. El día de hoy le hablaremos sobre la sociedad forestal peruana, empresas y Estado. Siguiente, por favor. Los integrantes... El anterior... Por favor. Podrían presentarse cada uno, en el orden que está en la pantalla, por favor. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es... Buenas tardes, profesores. Buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Canchari-Mérgez. Buenas tardes, profesor. Soy Bilénia Receline Salca. Buenas tardes. Soy María José Flores Andrade. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesores. Este es el índice que hemos elaborado para el tema Tratar. Siguiente, por favor. Comenzaremos con el Estado peruano y la política nacional forestal y de fauna silvestre. Siguiente. Bueno, el Estado peruano está dividido en niveles... En los siguientes niveles, nacional, regional y local. Los poderes a nivel nacional son los legislativos... Es el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto de acá con el sector forestal? Pues el Estado peruano declara de importancia nacional el desarrollo forestal y de fauna silvestre. Y en base a esto, el Estado reconoce la diversidad ecológica y biológica del territorio peruano. En base a esto, elabora la política nacional forestal y de fauna silvestre. ¿Cuál es el instrumento de gestión? Siguiente, por favor. Es un instrumento fundamental que guía la gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. La política nacional forestal y de fauna silvestre es producto de la coordinación entre instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones indígenas, entre otros. ¿Por qué es de gran interés la política nacional? Porque plantea... Plantea un marco que asegure la gestión ecológica sustentable de los recursos forestales y de fauna silvestre. Para asegurar la conservación y aprovechamiento de estos recursos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En el siguiente cuadro, mostramos la relación entre política, ley e institucionalidad. Declarando como política la política nacional forestal y de fauna silvestre. En base a la ley forestal y de fauna silvestre. Y como organismo institucional al ser foro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al sector forestal. Este ha ido evolucionando en los últimos años. Los actores que lo competen han ido cambiando. Sus roles han ido estableciéndose a lo largo de la reforma institucional por la que ha venido atravesando. Pero, ¿cuáles son las características del sector forestal? Siguiente, por favor. Bueno. Los bosques constituyen el principal ecosistema terrestre del país, cubriendo aproximadamente el 57% del territorio nacional. El bosque tropical amazónico alcanza las 69 millones de hectáreas. Además, el Perú posee la segunda mayor extensión de bosques amazónicos. Lo que lo convierte en el cuarto país en el mundo en bosques tropicales. Y el noveno en todo tipo de bosques. Bueno, los bosques tropicales amazónicos poseen mayor extensión alcanzando el 59, 53,9% del territorio nacional. Seguido del bosque seco, que es un 3%, y el bosque andino, un 0,2%. En el Perú, los departamentos, considerando la provincia constitucional de Callao, cuentan con bosques amazónicos en su territorio. El sector forestal peruano presenta un nivel de desarrollo productivo muy por debajo del potencial de recursos forestales en términos de superficie y de diversidad. Además, es un importador neto de productos forestales. Su nivel de industrialización y valor agregado es bajo. La superficie de plantaciones industriales es muy reducida y menos de la mitad de los bosques para producción de madera se encuentran bajo concesiones operativas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos acerca de la institucionalidad forestal, ¿no? Y dentro de ella, la ley forestal y agarra una subestima. La siguiente, por favor. Bien, empezaremos presentando algunos antecedentes referentes a la normatividad administrativa de los recursos forestales y la promulgación de la ley forestal y agarra una subestima. Para ello, elaboramos la siguiente línea de tiempo. Inicialmente, nos situamos en 1898 con la ley de colonización de tierras de montaña, donde el Estado va a reafirmar su voluntad de promover la colonización en las zonas de la selva, para lo cual va a establecer incentivos a la ocupación y también a la transformación de los terrenos para que estos sean convertidos posteriormente en área de uso agrícola. Luego, en 1943, cuando, por medio de la ley número 9711, se realiza la creación del Ministerio de Agricultura, que en la actualidad conocemos como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, o MIDAGRI, ¿no? Que ya lo explicaremos más adelante. En 1975, bajo la ley número 21-147, la ley forestal y de fauna silvestre es aprobada. Esta va a normar la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como va a establecer también un régimen de uso, transformación y comercialización de sus productos derivados, estableciendo que estos recursos son del dominio público y no hay derechos adquiridos sobre ellos. Además, se señalaba que correspondía al Ministerio de Agricultura, que constaba de normar, regular y controlar la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como autorizar su aprovechamiento. En 1978, la ley de comunidades nativas y de promoción agropecuaria, selva y ceja de selva, según el artículo de ley, va a mencionar que el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre no se considera explotación agropecuaria y se regirá por la legislación sobre la materia. En el 2015, se dispone la entrada en vigencia de algunos artículos, que son el 68, 127, 128, 149 y 150 de la ley forestal, con la finalidad de fortalecer el sistema de control en materia forestal, que va a contribuir con la acción conjunta del Estado. Se va a profundizar aspectos en cuanto al sector forestal y fauna silvestre, como organismo de supervisión y unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, planificación forestal, conservación y manejo de recursos, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿de qué manera entendemos la institucionalidad? La institucionalidad puede ser entendida como un conjunto de estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que suministran estabilidad y sentido al comportamiento social. Las instituciones son soportadas por distintos factores, culturas, estructuras y rutinas que van a operar en distintos niveles de jurisdicción. La institucionalidad incluye el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los entregantes de una sociedad que la va a caracterizar y la va a estructurar. En cuanto a los antecedentes, ya mencionados, pues, la ley forestal y de fauna silvestre y sus reglamentos de unidades de conservación de flora y fauna, constituían la base legal del sistema de las áreas protegidas, donde se definen sus categorías, objetivos y regulando su manejo. En cuanto a la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, en 1978, se va a declarar de interés público conservar, proteger, manejar y usar de manera racional los recursos naturales renovables de esta región. Se establece que estas tierras, declaradas áreas protegidas, no pueden ser destinadas a otros propósitos. Siguiente, por favor. Bueno, también consideramos anexar la institucionalidad forestal en el Perú, pero según la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, ¿no? Esta menciona que tradicionalmente el sector forestal se ha ubicado como un subsector marginal dentro del sector agricultura, y se caracteriza por estar fragmentada en sus estructuras, ser contradictoria en sus fines, inestable e inconsecuente con sus propias reglas internas. Ello, pues, ha traído como consecuencia un debilitamiento paulatino y sistemático debido a la falta de recursos y capacidades para ejercer sus funciones, pérdida de credibilidad en las instituciones, así como la disminución de importantes recursos naturales y económicos para el país. Adicionalmente, variables como la ineficiencia del aparato burocrático del Estado, la inconsistencia en la defensa de fundamentos de manejo y conservación de recursos naturales, y también los constantes retrocesos en la aplicación de la legislación contribuyen de manera crítica y negativa a la erosión, pues, de la imagen de la administración forestal frente a la opinión pública, y especialmente frente a los usuarios directos de estos recursos naturales. Bueno, dentro de las bases legales que orienta la institución forestal en el Perú, tenemos la ley de 1992, la ley orgánica del Ministerio de Agricultura, que se crea, pues, el Instituto Nacional de Recursos Naturales en Grena. En 1999, se transfieren las funciones de gestión y control forestal a la Dirección General Forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales, que han mencionado antes, y poco después se va a crear la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. En el 2000 es promulgada la ley número 27.308, la cual se halla vigente hasta la promulgación de reglamento de la novísima ley forestal y de fauna silvestre del año 2011. Y en el 2015, el 30 de septiembre, se publicaron en el Diario Oficial del Peruano los decretos supremos que aprueban cuatro reglamentos de la ley 29.76.3, de la ley forestal y de la fauna silvestre. Siguiente. Bien, acá vamos a hablar de la Autoridad Regional Ambiental, la ARA. La ARA es una entidad regional en materia de recursos naturales, medioambientales y ordenamiento forestal. Bien, ahora vamos a hablar de las organizaciones del Estado dedicadas al sector forestal. Vamos a empezar con el SINAFOR, que es el sistema funcional que integra la política, las normas y instrumentos de gestión. Vemos que de ahí van a salir los ministerios y de los ministerios las entidades más importantes en este ámbito de la gestión forestal y de fauna silvestre. Bien, vamos a empezar con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente fue creado el 13 de mayo del 2008. Se encarga de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental de manera descentralizada y articulada en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. Este ministerio formula, planifica, dirige, ejecuta y evalúa la política nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno y dirige el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ejerciendo la rectoría del sector ambiental. Hablando un poco más de lo que desarrolla el MINAM, podemos decir que se encargan de la conservación y el uso de la biodiversidad, mantener también las ANPs libres de la minería ilegal, también desarrolla construcciones de relleno sanitario, recupera áreas degradadas, mejora la calidad de aire y también implementa la justicia ambiental. Bien, vamos a hablar del SINAMPE. El SINAMPE se ha creado con el principal objetivo de conservar nuestra gran diversidad biológica existente actualmente en las 21 cercorregiones en el país. Vamos a desglosar en tres áreas. Vamos a empezar con las áreas de uso indirecto, que son zonas intangibles. Acá no se puede llevar a cabo ningún tipo de actividad como la caza y la depredación. Seguimos con las áreas de uso directo. Son zonas tangibles. Acá sí se puede aprovechar los recursos, pero con reglas que pone el Estado. Y las zonas reservadas, que son zonas aún sin clasificar, porque requieren de estudios aún. Bien, vamos a pasar al SINAMPE, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El SINAMPE es un organismo adscrito al MINAM el 14 de mayo de 2018. Asegura la conservación de las áreas protegidas, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales. en el marco de su gestión participativa y articulada a una política integral de desarrollo sostenible. Acá en el SINAMPE hay un personaje principal, que es el guardaparque. Ellos tienen la tarea de conservación de las ANPs en el campo, realizando diversas actividades como vigilancia y control, educación ambiental y orientación al visitante, y es un coordinador entre el Estado y las comunidades regionales. Vamos a pasar ahora a otro ministerio también importante, que es el MINAGRI, que fue creado bajo la Ley Nº 9711, formulada el 31 de diciembre del año 1942. Este organismo público, rectora en materia agraria, desarrolla estrategias alinadas para proveer bienes y servicios públicos de calidad a miles de familias del país. Asimismo, fomenta el uso sostenible de los recursos hídricos, forestales y de fauna silvestre, que promuevan el desarrollo social y económico a través de un enfoque y conservación productiva orientada al aprovechamiento ambiental responsable y sostenible. Acá les voy a dar un pequeño ejemplo para que podamos entender qué es lo que hace el MINAGRI acá en el Perú. Vamos a suponer que nosotros llegamos a un territorio bonito y vas a tener en ese territorio tu casa, vas a estar con vecinos y vas a tener un lugar lindo, ¿verdad? En ese lugar vas a empezar a producir, a cosechar frutas, paltas, tomates, zanahorias y bajo esa, obviamente cultivando vas a tener que ser disciplinado porque vas a tener que estar detrás de tus cultivos porque sabemos que necesita tiempo para poder desarrollarse. Bien, ahora imagina eso mismo en la vida real y vamos a imaginar que eso ocurre en un territorio más grande con más productos, más frutas, más hortalizas, más personas que buscan lo mismo que nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a regular toda esa producción? Todos estos cultivos. Bien, el minagre se encarga de eso, de regular todos esos alimentos para el bien común y trabajar así de manera sostenible. Todo lo que se encarga del minagre también es desarrollar la inclusión social en favor a la población rural para que a la vez se beneficie a la seguridad alimentaria de todo el país. También el minagre tiene dos funciones más, promover el desarrollo productivo y comercial de los productos ganaderos como las vacas, las ovejas, las aves, etcétera, gestionar los recursos hídricos en el país, es decir, el agua. Bien, ahora pasemos al CERFOR que es la entidad más importante acá. Fue creada a través de la ley número 2976.3 Ley Forestal y de Fauna Silvestre e inició funciones el 26 de julio del 2014. El CERFOR es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El CERFOR es un organismo del Perú que se encarga de velar por el buen estado y mantenimiento del patrimonio forestal y de fauna silvestre en el país promoviendo la inversión para su administración segura y eficaz sirviendo a los ciudadanos con calidad total. ¿Cuál es la misión del CERFOR? Promover la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de fauna silvestre y el aprovechamiento de sus recursos ecosistémicos brindando servicios de calidad que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Bien, hablemos de la visión. Ser un organismo público con altos estándares de calidad en el servicio que presta a los ciudadanos y ciudadanas para el manejo y aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre y de sus servicios ecosistémicos. Bien, ¿cuáles son las funciones de CERFOR? El CERFOR promueve el acceso de los productos forestales a servicios financieros, mercados nacionales e internacionales, formula, propone, conduce y evalúa los planes, estrategias y programas para la gestión sostenible de patrimonio forestal y de fauna silvestre, fiscaliza también el cumplimiento de las obligaciones de los derechos otorgados bajo su competencia sobre patrimonio forestal y de fauna silvestre, conduce en el ámbito de su competencia planes, programas, proyectos y actividades para implementar los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Bien, ¿cuál es el servicio del CERFOR? Bien, el servicio por ser una institución rectora en el tema de ecosistemas forestales y de fauna silvestre, a través de ella se pueden llegar a cabo una serie de trámites relacionados a sus funciones y objetivos. Algunos de estos trámites son trámites forestales, captura comercial, licetería, caza deportiva, acceso a recursos genéticos, investigaciones fuera de áreas naturales protegidas. Bien, también existen dos entidades que son muy importantes en las regiones que son las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, la ARRE FFS, que elabora y aprueba los calendarios regionales de caza deportiva considerando las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre dentro de su jurisdicción de acuerdo a la especie distribución, abundancia e interés cinegético. También está la administración técnica forestales y de fauna silvestre que estas están presentes en 13 regiones del país. Acá podemos ver todas esas donde están presentes las administraciones técnicas forestales. Bien, ahora vamos a pasar a la Alconafor, que es la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Bien, este es un órgano consultivo de materia participativa. Consulta e intercambia información sobre la política nacional forestal y de fauna silvestre y entre sus funciones está asesorar al Consejo Directivo de SERFOR y mantener con las instituciones integradas del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. Bien, podemos ver ahí una imagen de los asignados mediante el acuerdo de Consejo Directivo para los próximos dos años. Bien, ahora por último vamos a hablar del OSINFOR, que es el organismo que supervisa a los recursos forestales y de fauna silvestre. El OSINFOR es un organismo público adscrito a la PCM creado el 1 de diciembre de 2011 con personería jurídica, es la entidad encargada a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. En el ámbito de la acción de los OSINFOR no involucra a las ANP las cuales se rigen por su propia ley tampoco la evaluación supervisión y fiscalización ambiental ya que corresponde a la OEF. Bueno, ahora les hablaré acerca de las organizaciones privadas dedicadas al sector forestal. Primero empezaremos con las empresas concesionarias. Las empresas concesionarias forestales son empresas legales que cuentan con certificaciones para el manejo de los recursos forestales y fauna silvestre tales en el ámbito de la transformación la producción y la comercialización de estos. A base de los parámetros establecidos por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Siguiente, por favor. Comenzaremos con Maderac que es una empresa que fue fundada en el año 2002 que se ubica en Iñapari, Madre de Dios. Esta empresa ofrece productos de madera de transformación primaria y secundaria como madera cerrada, pisos para interiores, pisos para exteriores, baldosas y tableros. Bueno, esta empresa cuenta con 10 especies de madera. Cuenta con estas certificaciones como la FCC, FSC, la ABCC y la CCB. Este cuenta con un sistema de manejo forestal sostenible. Es un sistema de civilcultura y monitoreo permanente. La extracción se realiza mediante técnicas de aprovechamiento de impacto reducido. Además, realiza la extracción de manera selectiva. colectando especies forestales que estén preparadas, bueno, tienen que cumplir con ciertos parámetros para poder realizar el corte y los demás procedimientos. Siguiente, por favor. La siguiente empresa es la llamada Bozovich. Es una ubicación, digo, es una empresa ubicada en Oxapampa. Fue fundada en el año 1948. Este cerradero cuenta con 70 años de experiencia. Ofrece productos como tableros de carpintería y productos para proyectos arquitectónicos. Este también cuenta con la certificación de la FSC y la CGS. Siguiente, por favor. Ahora seguiremos con Amaz Home. Esta empresa fue fundada en el año 2003. Se ubica en San Borja y los productos que ofrece son muebles, pisos de maderas y dequins. es un sistema de trabajo en su sistema de trabajo para el manejo forestal conversa con bueno, está asociado con está asociado con los con pueblos indígenas de la selva y también con el con el con organizaciones del estado. en las en las empresas que mencioné hace un momento la todas contaban con el con la certificación FSC. Esta certificación es una etiqueta que indica los altos grados de desempeño social y ambiental que tienen estas empresas nos indican que los productos que nos brindan son tanto ambiental como socialmente beneficiosos para para el país y para los ciudadanos siguiente por favor empresas consultoras comencemos con forest soy forest fue fundada en el año 1996 y se ubica en Lima brinda servicios ambientales y forestales para el sector público y privado en el área de energía industrias agricultura forestales minería y turismo los servicios que ofreces son la consultoría ambiental gestión de permisos y autorizaciones programas socioambientales reforestación gestión y manejo de áreas verdes monitoreos ambientales y monitoreos biológicos cuenta con la certificación CSGC y está asociado con la Universidad Nacional Agraria de la Molina siguiente por favor bosques amazónicos BAM esta empresa fue fundada en el año 2004 se ubica en Pucallpa o Cayali entre los servicios que nos brinda están los planes de investigación restauración y manejo de recursos forestales además realiza un programa para la conservación del bosque entre estos podemos resaltar el programa de manejo de mejoramiento genético que lo realiza en Pucallpa este programa busca seleccionar especies de alta calidad para propiciar que éstas sean extraídas y se estas sean extraídas y traigan beneficios económicos en años posteriores siguiente por favor grandes es una consultoría dedicada a promover actividades de conservación de los recursos naturales mediante modelos de negocio sostenible esta empresa fue fundada en el año 2004 y se ubica en Lima tiene especializaciones en el manejo de recursos naturales análisis de información geográfica y turismo sostenible está asociada con la universidad y con el centro federado de ciencias forestales digo disculpe con la facultad de ciencias forestales siguiente por favor reforesta perusal esta empresa fue fundada en el año 2018 se ubica en Lima bueno tiene varias sedes la principal está en Lima y cuenta con otras nueve más que están distribuidas en Piura Ucayali y Madre de Dios los servicios que ofrece son plantaciones forestales agroforestería y restauración ecológica desarrolla el proyecto I más D más I que quiere decir innovación desarrollo innovación este programa se usa de tecnologías para realizar proyectos de gran impacto ambiental económico y social relacionados al sector forestal lo que quiero resaltar de esta empresa es que fue fundada por por el ingeniero Enrique Toledo que es un ingeniero de la universidad además él realizó este proyecto junto a la ingeniera Urgo Loyola que también es graduada de la agraria y el ingeniero Manuel de Freitas Siguiente por favor Bueno ahora pasamos a las organizaciones civiles dedicadas al sector forestal Vamos a comenzar definiendo qué son las organizaciones civiles Siguiente por favor Bueno son agrupaciones ciudadanas que haciendo uso de sus recursos capacidades organizadas y afinidades actúan colectivamente en favor de alguna causa y persiguen algún interés o sea son creadas para cubrir algunas necesidades sociales cumplen un rol de intermediario entre el estado y la ciudadanía Estas sí están normadas y sus actuaciones se sujetan a las leyes del estado Algunas de ellas son Siguiente por favor La Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal A de por La Asociación Civil está dedicada a la investigación y desarrollo forestal que ha sentado las bases de una reforestación con enfoque comercial y ambiental por considerarla una actividad económica social y ecológicamente rentable Además fomenta y apoya el desarrollo de la industria de transformación de la madera en función de las necesidades del mercado local regional y nacional buscando alternativas de aprovechamiento de los recursos maderables de las plantaciones manejadas de cristianos A esta asociación civil la vamos a conocer mucho más en el futuro ya que tiene un convenio con la Universidad Nacional de Agraria de Humanidad para la Investigación y Desarrollo Forestal La Cámara Nacional Forestal es creada el 16 de agosto de 1969 luego de un proceso de concentración en entidades más representativas Sus objetivos son promover el uso sostenible de los recursos forestales compatibilizando los principios de conservación con la tecnología y el desarrollo económico y social conceptar la actividad económica actividad nacional forestal y actuar como el interlocutor de más alta jerarquía del forestal privado ante las organizaciones e instituciones públicas o privadas y desarrollar y difundir una adecuada imagen de la actividad forestal a nivel nacional compatible con la magnitud de sus recursos y su significación territoria Siguiente por favor Pronaturaleza Es criada en 1984 Desde entonces viene trabajando a favor de la conservación del patrimonio natural del Perú el mantenimiento de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Sus objetivos son la conservación de áreas naturales protegidas Las iniciativas económicas sostenibles que van a desarrollar iniciativas para el uso sostenible de recursos naturales renovables En el cambio climático piensan desarrollar iniciativas que contribuyen a la mitigación y a la actuación al cambio climático En la vigilancia ambiental ofrecen servicios de asesoramiento para el diseño e implementación de programas de monitoreo ambiental Siguiente por favor Bien Ahora hablaremos acerca de algunas organizaciones internacionales que están dedicadas a su sector de la salud Siguiente por favor La primera de ellas es la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional por sus siglas en inglés USAID Nos preguntamos qué es Es una agencia de desarrollo internacional que trabaja en más de 100 países que proporciona asistencia económica y de desarrollo También es una agencia que lidera esfuerzos humanitarios para reducir la pobreza fortalecer la gobernabilidad democrática promover salud global entre otros que podemos leer en la diapositiva Ahora ¿Cómo es su funcionamiento en el Perú? La USAID en alianza con el gobierno del Perú apoya sus esfuerzos para mejorar su capacidad de implementar políticas y prácticas de manejo forestal sostenible así como también aumentar el uso eficiente de los recursos forestales por parte del sector privado y la sociedad civil fortaleciendo perdón fortalecimiento de instituciones forestales del gobierno creación de marcos regulatorios inclusivos fortalecimiento de los derechos y recursos indígenas etcétera Ahora mencionamos algunos hechos de la USAID en nuestro país por ejemplo podemos leer que junto al gobierno del Perú y la Oficina Estatal de Asuntos Internacionales de Narcóticos redujeron los cultivos de coca en un 83% en San Martín Cayal y Paso además de que está ayudando al Perú a administrar 4,2 millones de acres de tierra de manera más eficiente y sostenible Siguiente por favor Bien La Agencia de Cooperación Internacional del Sartón Econológica por sus siglas es también una agencia internacional como el anterior presentada que tiene también un funcionamiento similar ¿Cuáles son las áreas que comprenden los labores de la JICA? Bueno se centra en las siguientes áreas mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y reducción de la brecha social gestión ambiental y gestión para prevención y mitigación de desastres naturales y está ayudando además al gobierno del Perú a tomar acciones hacia el desarrollo sostenible acompañado de la inclusión social repasaremos algunos hechos en nuestro país en el primer cuadro podemos observar que la JICA también trabaja temas relacionados a las medidas para mitigar el cambio climático que es ocasionado por la deforestación de nuestras selvas tropicales bueno en el artículo también se puede observar que estas labores se alargan en toda la Amazonía por ejemplo también la pertenección de Brasil pero también podemos mencionar la importante labor de zonificación forestal en nuestro país ahí mencionas el desarrollo de la metodología de mapeo de bosques donde la tecnología japonesa viene contribuyendo en el monitoreo y conservación de los bosques amazónicos y bosques secos en Perú la responsabilidad de la tarea de la zonificación forestal recae en los gobiernos regionales y el servicio nacional forestal y de fauna silvestre del ministerio de agricultura y REER pero ¿cuál es la realidad? nos preguntamos ¿no? es la siguiente nuestros gobiernos regionales tienen poca experiencia en el trabajo de zonificación y la metodología aún no está desarrollada es por ello que las labores avanzan con dificultad y justamente por eso es que el proyecto apoya el desarrollo de la metodología para elaborar los mapos forestales en el caso bueno detallando un poco la metodología se hace uso de una data satelital y programas gratuitos que están siendo proporcionados por la JICA para que las agencias involucradas en la zonificación forestal puedan realizar sus labores con bajo o nulo costo siguiente por favor bien ahora la organización internacional de las maderas tropicales o por sus siglas en inglés la ITTO la organización internacional es intergubernamental y va a promover la conservación y la ordenación sostenible de los bosques tropicales y la expansión así como la diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques manejados de forma sostenible y que puedan ser aprovechados legalmente este establece un mecanismo independiente de control forestal y una amplia coalición de interesados de los sectores público y privado que con la sociedad trivial trabajarán conjuntamente para desarrollar enfoques conjuntos de ordenamiento forestal sostenible cabe mencionar que la la ITTO ha apoyado la ejecución de más de 1200 proyectos y otras actividades para abordar numerosos aspectos del manejo forestal sostenible tales como por ejemplo la restauración forestal la utilización eficiente de manera de madera perdón la competitividad de productos de madera información y transparencia del mercado en el contexto del comercio de maderas tropicales etcétera siguiente por favor bien también tenemos a la sociedad alemana para la cooperación internacional o por sus siglas en alemán la GIS la cual es fundada en 1975 es una agencia alemana especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible en todo el mundo su sede se encuentra en PON Alemania de esta manera pues Alemania apoya al Perú a alcanzar sus objetivos de materia dentro de la materia biodiversidad y clima y también fomentar pues la gestión ambiental y forestal en el Perú el programa contribuye a fomentar los productos maderables obtenidos mediante una gestión sostenible de los bosques a lo largo de toda la cadena de producción las herramientas digitales de trazabilidad garantizan que estos productos se produzcan de forma legal el trabajo de la guisa en el Perú en realidad puede aglutinarse en tres áreas principales que es la uno la política medioambiental protección y uso sostenible de nuestros recursos naturales dos el desarrollo urbano sostenible en tiempos del cambio climático y tres la democracia sociedad civil y la administración pública siguiente por favor la democracia la democracia